Hasta ahora no todos los hoteles en Yucatán han abierto sus puertas para dar alojamientos, a pesar de que el gobierno del estado dio a conocer en su plan de reapertura de actividades que en la Ola 1 los hoteles podrían operar al 10% de su capacidad y solo para hospedajes de trabajo, pues algunos centros de alojamiento darán reapertura hasta julio, de acuerdo con una consulta realizada por Canal 10 en diferentes hoteles de la ciudad de Mérida. Se informó que ya se cuenta con un protocolo de salud para los clientes, así como medidas de prevención dentro de los espacios de alojamiento, que se darán a conocer una vez que se realice la reservación y en la llegada de los huéspedes al hotel. El Hotel Hyatt ya se encuentra haciendo reservaciones para su próxima reapertura, el primero de julio, mientras que el Hotel Rosas y Chocolate todavía no realiza reservaciones y esperan abrir sus puertas para la primera quincena de julio. Por otra parte, otros centros de hospedaje localizados en Paseo de Montejo ya se encuentran operando con los protocolos de salud necesarios, según informaron, tal es el caso del Hotel Victoria 5 Estrellas. Por otro lado, también hay alojamientos que hasta el día de hoy contaban con su capacidad de 10% completa, como el hostal La Casa del Turish. Recordemos que en la ola 2 los centros de hospedaje operarán al 15%, aumentando al 25% para la ola 3, donde ya podrán recibir turistas, aunque estas dos últimas aún no tienen fecha definida de inicio. Con imágenes de Antonio Ordóñez e información de Verónica López, Notivisión.